Fanáticos y fanáticas del fútbol puertorriqueño, hoy comienza la Supercopa Gigante aquí en el Estadio Roberto Clemente Walker del municipio de Carolina. La Supercopa Gigante es servida de preámbulo a lo que será la Puerto Rico Soccer League. Luego de dos años de ausencia, el fútbol profesional regresa, regresa a la Isla del Encanto. Esta será la antesala de la jornada inaugural. Contamos con la presencia de Manuel Guillama Capella. Manuel, saludos. Saludos Javier y saludos a todas las fanaticadas, como bien dijiste, del fútbol puertorriqueño. Ciertamente una noche importante para este deporte en la isla. Regresa, como bien dijiste, la Puerto Rico Soccer League con esta Supercopa Gigante. Esperamos que este sea el inicio de una revolución en el fútbol puertorriqueño. Que siga ese resurgir que ha tenido en los últimos años. Este es un buen lugar para continuar ese resurgir. Hoy comienza la Supercopa Gigante, que se estará celebrando hasta el 8 de junio. Todos los partidos se estarán celebrando aquí en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina. Y ciertamente esperamos un gran nivel de fútbol, tanto en la rama masculina como en la femenina. Manuel, y qué mejor para hablarnos acerca de la Supercopa Gigante, que el director del torneo de la Supercopa, nuestro gran amigo Pedro Anstron. Pedro, saludos. Muchas gracias. Saludos a todos los seguidores y fanáticos del fútbol de Puerto Rico y de todo el Caribe. Sabemos que más adelante, según vaya desarrollándose y evolucionando la competencia, vamos a estar de nuevo, de vuelta en la competencia del Caribe. Bueno, Pedro, varios inconvenientes detuvieron el inicio de la Supercopa. Primero era la Supercopa Cangrejera, que se iba a celebrar en el Estadio Irán Bison de la capital. Sin embargo, el municipio de Carolina cogió la Supercopa titulada Supercopa Gigante. ¿Qué nos puede hablar acerca de la Supercopa? ¿Qué espera de esta gran copa que, como dije al principio de la programación, servirá de preámbulo a lo que será la Puerto Rico Soberlín? Sí, nada. Era la Supercopa Cangrejera, pero una serie de detalles que no pudieron ultimarse ni pulirse totalmente para beneficio de todo el mundo. Entonces, estamos acá ahora en la Supercopa Gigante, que es de Carolina. Esta Supercopa consta de la participación de siete equipos masculinos. Hay unos equipos femeninos también, pero básicamente la Puerto Rico Soberlín está orientada hacia la competencia masculina por ahora. No quiere decir que en el futuro no lo vayamos a estar ahí. De hecho, estamos planificando ampliarlo al sector femenino. Pero, sí, como bien dijiste, es una copa de preámbulo, es una copa preparativa. Preparativa en términos de que tuvimos dos años inactivos. Preparativa en términos de que hay que volver otra vez a despertar y a sacar el moho, como decimos. Si el jugador está dos meses sin jugar en la cancha, pues, el bien de ritmo le damos a sí mismo en todo esto. El nivel de esta Supercopa sabemos y estamos conscientes y claros de que no va a ser el mismo torneo de liga que comienza en julio. Ya ese es un torneo profesional en sí, con jugadores, refuerzo. O sea, ya va a ser una cuestión mucho más competitiva. No quiere decir que esta no sea competitiva, pero el nivel va a ser un poquito mejor en términos de los participantes y los elementos de campo. Pero, sí, esto nos va a servir de laboratorio. O sea, ahí los laboratorios, como todos los laboratorios, son para hacer pruebas. Y vamos a cometer errores, vamos a tener una serie de cosas que van a salir bien, otras no tan bien. Y vamos a ir ajustando sobre la marcha. Para eso preparamos esta Supercopa. Para prepararnos, entonces, de forma administrativa y competitiva y futbolística, de forma que cuando comienza el torneo de liga, podamos decir, bueno, aquí volvió de nuevo de ver a la Puerto Rico Soker Liga. Aquí estamos ready para entrar al Caribe de nuevo, a la competencia del Caribe. Que si ustedes recuerdan, la liga de Puerto Rico, la Puerto Rico Soker Liga, en un momento dado, fue calificada como la segunda liga profesional del Caribe por CONCACAF. Entonces, teníamos equipos en la competencia de la CFU, en el campeonato de CFU. Tuvimos un campeón de CFU. Tuvimos equipos que entrábamos a toma y dame, como decimos regularmente, a ir y vuelta en el campo, con los mejores del Caribe y los mejores de México. Aquí vino Cruz Azul a jugar y Santos Laguna. Aquí vino Zapriza de Costa Rica, a jugar con los Islanders, a jugar con River. Sevilla. Y perdieron. Y después nosotros fuimos allá y perdimos. Pero lo que quiero decir es que estábamos competitivos al mismo nivel de prácticamente los mejores equipos del Caribe. A decir a eso vamos. Pedro, en esta Supercopa no tan solo estará la rama masculina, también habrá una rama femenina. Hablemos un poco acerca de la rama femenina. Sí sé que no estoy muy ilustrado, no tengo mucha información sobre la rama femenina. Me excusan por eso. Realmente estuve concentrado en la cuestión masculina porque el asunto de la rama femenina es que la federación no tenía un torneo como tal para el equipo femenino y ellos se nos acercaron para ver si podíamos armonizar las dos competencias y ahí vivimos que sí que es de muy buena fe. Y ese departamento realmente, Javier, pues no lo domino. No quiero entrar en muchos detalles porque como no tengo tanta data, no quiero ponerme a decir disparate con el Rodri. Y pues, tú sabes, no tengo la data correcta. Sí está, como no es parte en sí de la Puerto Rico Superlín, ni era parte en sí del torneo en principio, no tengo mucha información sobre eso. Pedro Esteban Rodríguez Estrella, presidente de la Puerto Rico Soccer League en uno de los rotativos del país, señaló que para la próxima campaña se piensa traer una rama que sea sub-21, brindando la oportunidad a los muchachos jóvenes que no puedan hacer el equipo grande. Usted al principio de la que surgió esta idea de regresar con la Puerto Rico Soccer League estaba como encargado de desarrollar el fútbol en pequeñas ligas. Entonces, ¿cómo va a ayudar esto para que el año que viene pueda haber una rama de sub-21, puede ser tanto masculina como femenina? Sí, lo que sucede es que para que los equipos profesionales tengan la licenciatura de FIFA como equipo profesional, tienen que tener todas las categorías, ¿no?, inferiores. Todos los clubes que tenemos en la Puerto Rico Soccer League ahora mismo pues tienen categorías inferiores, gracias a Dios. Por lo tanto, vamos entonces a organizarlo de forma tal que pueda ser una reserva viable para el equipo grande, el primer equipo. Nada mejor que entonces organizar un torneo sub-21 para que esa reserva vaya puliéndose, vaya cogiendo cancha, vaya cogiendo experiencia, para que entonces cuando sea necesario y mandatorio requerir de ellos en el equipo superior, pues, en el primer equipo, puedan hacerlo ya más o menos que no sea como aterrizar en la luna, ¿no? Bueno, que es esto, ya tienen la experiencia y ya tienen una preparación, están curtidos para poder entonces ejecutar de esa forma, como lo hacen en todas partes del mundo, todos los clubes que van a hacer, tienen sub-inferiores, cuando van a necesitar porque hay lesión, o porque se va a un jugador, o por sencillamente efectos tácticos, bueno, suben de las inferiores y ahí está. Para eso es que tratamos de establecer el torneo sub-21, para darle esa cancha, darle esa oportunidad, a los equipos que tienen sus reservas, que la vayan puliendo. Mencionaba, don Pedro, hace unos minutos que, sobre todo esos éxitos que tuvo la Puerto Rico Soccer League en sus años de existencia, incluso ese roce a nivel internacional que tuvieron varios de sus equipos, ¿cuánto tiempo usted espera que le tomara a esta nueva edición de la Soccer League regresar a ese nivel, o incluso irse por encima del nivel que llegó a alcanzar? Bueno, ahí para hablar, calzón quitado, como dicen, con un mente, esto se trata de dinero, o sea, el dinero pues es el que te permite a ti tener personal, tener el equipo, tener el local, para tener una oficina, para tener las canchas adecuadas, tenemos la cooperación y la colaboración por lo menos de varios de los municipios que han estado dispuestos a colaborar. Pero si todo va como se ha planificado y sale como se está planificando que va a salir, y esperamos que sí, yo te diría que en cuestión de un par de años estamos en el tope del Caribe de nuevo, porque vienen los oficiadores, viene el dinero, entonces tú puedes internamente arreglarte, nada más, administrativamente, y puedes fichar entonces jugadores de calidad, que eso era lo que pasaba en el anterior puerto de la Soccer League, aquí había jugadores de calidad. Pues Pedro, no le vamos a tomar mucho más tiempo, gracias por tu participación aquí en la antesala de lo que será la jornada inaugural, algún comentario adicional que tenga para los fanaticados. Sí, no, nada, que vengan a ver esto acá, el fútbol estamos acostumbrados acá en Puerto Rico a verlo por televisión, pero es más emocionante la cancha como todo, la realidad es mejor que la imagen, se dan cita en el estadio y van a notarle una diferencia en sí en el partido, aunque no hay instant replay, no hay este, ¿verdad? Pero la ve ahí y oye los gritos y oye las patadas y todo lo que sucede genuinamente en una cancha de fútbol. Así que, nada, invitar a todo el público que venga y asimta y nos acompañe. Muchas gracias Pedro por su participación aquí en la antesala, poder seguir allá en el terreno del juego, que ya estamos próximos a comenzar la inauguración. Será Pedro Armstrong, director del torneo. Manuel, hoy hay dos choques, primero en las ramas masculinas, Puerto Rico Giants de Carolina, se enfrenta el Fluminense de Levy Town y en las ramas femeninas, Quintana Football Club, frente a Valle Amón Football Club. Así es Javier, luego claro está de que ocurran las ceremonias, inaugurales, veremos a los equipos desfilar, a los siete equipos de la rama masculina, al igual que los de la rama femenina, como bien dice, esperamos ya en una media hora, iniciando ese choque entre los Giants locales, Puerto Rico Giants Carolina FC, frente al Fluminense de Levy Town. Tendremos aquí, claro, está ese choque en vivo para ustedes en futbolborico.net, recordemos también que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter y nuestra página de Facebook con todas las incidencias y actualizaciones a lo largo, no solo de esta noche, sino de toda la Supercopa. Manuel, y en ese choque inaugural entre Puerto Rico Giants Carolina FC y el Fluminense Levy Town estará en el Jarrelato Gianfranco Álvarez junto a Maritere Torres que estará en el análisis de ese gran choque. Manuel Guillama estará junto a este servidor en el choque de Quintana FC y el Bayamón FC. Eso es este viernes, pero el domingo, el domingo estarán las Samaritanas frente a Guayama, primera hora a partir de la una y media de la tarde. Manuel, ¿cuáles serán los otros choques? Luego de ese partido entre las Samaritanas FC y Guayama FC estará otro choque en la rama femenina, las Indias de Mayagüez frente a las Águilas de Añasco, esa rivalidad occidental de este país. También luego tendremos al Mayagüez FC frente al Quintana FC en la rama masculina desde las cinco y media de la tarde y para finalizar la jornada desde las siete y treinta los Criollos FC contra los Tornados. Aquí, claro, está desde el Roberto Clemente Boca. Manuel, ¿qué tú esperas de esta Supercopa? Como yo indiqué, va a ser el beat de preámbulo a lo que será la Puerto Rico Soccer League. Dos años de ausencia, regresa el fútbol profesional a la isla del encanto. Me hace recordar a los Puerto Rico Islander que estuvieron a punto de llevarse la victoria frente al Cruzo Azul. No tuvimos la oportunidad de disputar esa final de la CONCACAF. Cualquier equipo de aquí de la Puerto Rico Soccer League que se meta hasta lo último pudiera darles esa sorpresa. Así es, los Islanders, claro, está el mejor ejemplo de que un equipo de fútbol aquí en Puerto Rico tiene la capacidad de llegar lejos a nivel internacional. Se enfrentó a un club de tanta tradición como el Cruzo Azul en esa semifinal de la CONCACAF. Luego, claro, tuvieron a ley de nada para entrar a esa final. No lo lograron, pero sabemos que tenían el nivel para estar ahí. Y, claro, la esperanza es que estos equipos que participen en la Puerto Rico Soccer League que estaremos viendo a partir de esta noche en la Supercopa Gigante en algún momento en el futuro no tan lejano estén disputando ese tipo de competencia a ese nivel y ganándose a los mejores del Caribe. Bueno, y como bien indicó el profe Pedro Armstrong, onsenos como el Santos Laguna, Cruz Azul, onsenos de gran tradición en el fútbol mexicano, el Zapriza en Costa Rica, vinieron a jugar aquí en Puerto Rico, lo que te habla de la gran calidad que tiene el fútbol en Puerto Rico. Sin duda alguna, Javier, y es que en la última década todos lo hemos visto de las categorías menores hasta el nivel adulto, tanto en la rama femenina como en la masculina, el auge que ha tenido este deporte ha sido impresionante, ya se ha metido junto a esos otros deportes de más tradición tal vez en la isla, tiene un espacio importante y está continuando el regreso a la Puerto Rico Soccer League es otro paso en ese continuo desarrollo que tiene el fútbol. en la isla y, claro, está bien importante que la fanaticada asista a estos juegos, eso que traiga a sus hijos pequeños aquí al estadio, que se entusiasmen con un deporte tan grandioso como el fútbol que sabemos y es indisputablemente el deporte más popular en este planeta, Javier. Así es Manuel, también le podemos recordar a la fanaticada que la entrada aquí al Roberto Clemente Wokele es totalmente gratuita, así que poderse cita, está a tiempo, está a tiempo, estamos a punto de comenzar los actos de la inauguración, Manuel, la Supercopa será hasta principios de junio, luego viene un receso debido al Mundial y luego viene la Puerto Rico Soccer League de lleno. Así es, la Puerto Rico Soccer League estará celebrando esa jornada final el domingo 8 de junio, tanto en la rama femenina como en la masculina, claro está en esa fecha precisamente que está dando inicio el Mundial Brasil 2014, o sea que, como bien dice, habrá un receso del fútbol activo aquí en la isla, todos podremos disfrutar del Mundial allá en Brasil y luego, ya, luego del verano, estaremos de lleno con la Puerto Rico Soccer League, claro está, con los 7 equipos que veremos aquí, será un total de 8 los que estarán participando en el regreso del fútbol profesional a este país. Bueno, ya que mencionamos el Mundial, vamos a dialogar un poquito acerca del Mundial, se va a celebrar en Brasil, Brasil me hace recordar al Mundial del 1950, donde Brasil tuvo la sede amplio, favorito para coronarse por primera vez el onceno carioca, surgió el Maracanazo. El famoso Maracanazo, a ver, se podría decir quizás el partido más importante en la historia del fútbol, lo más conocido en la historia del fútbol mundial, Uruguay, en el partido final de esa copa se ganó 2 a 1 al local Brasil para la sorpresa, ¿no?, de todos los brasileños que se congregaron en el estadio Maracaná, unos 200.000 brasileños sufrieron en grande esa derrota y claro está Brasil 64 años después busca redimirse ante su gente en ese periodo de tiempo, claro, han ganado 5 copas mundiales los líderes en ese departamento y buscarán la sexta en este mundial, sabemos que tienen el talento necesario, jugadores como Nimar lo demostraron el año pasado en la Copa Confederaciones cuando no solo la ganaron sino que dominaron en la final a la poderosa selección española en 3 a 0 y buscarán hacer lo mismo este año, no será fácil obviamente para los cariocas, la competencia será fuerte desde el primer día y hay muchos candidatos ciertamente para levantar la Copa Mundial Manuel de Semaracanazo causó mucha tristeza para los cariocas pero para los charrugas causó muchos regocijos Grupo A Brasil Camerún Croacia y México Brasil debe ser el amplio favorito para clasificar como cabeza de grupo me gustan mucho los corroatas creo que tienen la capacidad el juego europeo siempre le dificulta el mejor juego que pueda presentar los aztecas yo creo que Brasil junto a Croacia vencer los equipos a vencer en ese grupo mira Abier la realidad en ese grupo es que obviamente como tú bien dices Brasil es el lonseno favorito están en su casa no deben tener problemas para pasar a la fase de octavo de final aunque uno nunca sabe ya vimos el Maracanazo prueba que todo puede pasar en el fútbol los otros tres equipos de ese grupo Croacia Camerún México yo los veo a los tres con posibilidades de pasar de grupo Croacia claro está en una selección europea se clasificó al mundial pues claro yo pienso que México debe pasar a la segunda ronda Camerún equipo africano siempre son peligrosos equipos rápidos tienen mucha habilidad en el contraataque tienen la posibilidad de ganarse tanto el equipo croata como el de Camerún o sea que debe ser el de México sigue las posibilidades es un grupo abierto me parece luego de Brasil para casi ganar esa ronda octava de final Manuel en Puerto Rico hay muchos fanáticos muchos fanáticos en el pasado eran de Diego Armando Maradona ahora de Lionel Messi muchos dicen que ya Argentina tiene que esperar ya llegaron a la fase de grupo Bosnia Sergovina Nigeria y el otro seno que está en ese creo que es si la memoria no me es infiel es Irán son los cuatro que estarán compitiendo en ese grupo Argentina la tiene fácil bueno en el papel Javier si es el equipo que debe estar dominando ese grupo el equipo de Bosnia y el Segovina Javier esto lo hemos hablado antes entre tú y yo a ti te gusta mucho ese equipo Bosnio hay que ver que traen al mundial se podrán ganar una Argentina sería una gran sorpresa sin duda alguna pero de que puede ocurrir puede ocurrir aún así yo veo al equipo de Argentina pasando con relativa comodidad a esa segunda ronda y y bueno sin duda alguna tiene una sorpresa que no lo hicieron obviamente y el equipo Bosnia le veo estas posibilidades el equipo Irán el más flojo de ese grupo esos equipos asiáticos Japón sabemos que ha logrado pasar de ronda en varios mundiales pero aparte de ello esos equipos se la ven difícil Corea del Sur no podemos olvidar a Corea del Sur que también ha logrado pasar de ronda en varios mundiales particularmente luego de ese mundial que fueron sede en el 2002 que fueron sede junto a Japón ha tenido un buen auge el fútbol en Corea pero el equipo Irán no le veo muchas posibilidades pero Argentina y Bosnia según ya deben estar en la segunda Manuel hablamos de Brasil hablamos de Argentina pero hay que hablar de los campeones mundiales que son la roja España dos veces campeón del campeonato europeo vinieron a jugar aquí frente al huracán azul le ganaron 2 a 1 gol del puertorriqueño Mark Sintrón jugador que está jugando en la NCAA la roja no llega en buen momento bueno es un equipo veterano sin duda alguna si mucha gente lo ha mencionado es un equipo que tal vez va en picada aún así y no tienen un grupo fácil tienen el equipo holanda otro equipo que quizás tal vez no está en su mejor momento así que será bien interesante ver quién logra ganar ese choque entre España y Holanda una repetición de la final de Sudáfrica 2010 y sin duda alguna pues será importante ese choque el equipo de Chile latinoamericano jugando en Brasil ciertamente tendrá mucha fanaticada en Brasil será interesante ver lo que puedan hacer allí Australia que ahora juega en la confederación asiática es su primer mundial representando esta confederación estará ahí son el menos favorito quizás pero sabemos que es un equipo que incluso ha pasado de ronda lo hicieron en el 2006 recuerdo y siempre le pueden dar una sorpresa aunque España debe estar pasando como en este grupo Morel como dato curioso Australia como tú indicaste participa en la confederación bajo Asia a pesar de que geográficamente no está localizado en Asia también lo hacen en el deporte del voleibol y en el deporte del béisbol el único deporte que no pertenece a la a la asociación de África la asociación de Asia debo decir es en el baloncesto como tú bien sabes el baloncesto es fanático de los 12 magníficos ellos participan bajo Oceanía este grupo está bastante interesante a mí me gusta mucho el equipo de Australia creo que en el pasado mundial si no fuera por la derrota que sufrieron frente a los alemanes creo que hubiesen tenido oportunidades de clasificar pero como se dice los legales son España y Holanda grupo E Suiza Ecuador Francia Honduras los franceses tratando de buscar su mejor fútbol no lo han conseguido en el pasado mundial clasificaron ya que Enri tocó el balón en tres ocasiones eliminando Irlanda del Norte que buscaba su primer pase a un mundial hay que ver como luce la selección francesa en este mundial si así es tienen la responsabilidad con su país de redimirse sabemos Francia nación futbolera muchos podrían decir tal vez que este sea el grupo más flojo del mundial o uno de los más flojos quizás no hay un grande aparte de Francia Francia pues no ha tenido las mejores actuaciones últimamente la selección ecuatoriana y Honduras estarán representando a Latinoamérica en ese grupo importante claro está Honduras jugó aquí en Puerto Rico recordamos en las clasificatorias del mundial 2006 Puerto Rico logró llevarse un empate frente a esta selección que estuvo en ese mundial y Ecuador en el 2006 tuvo una buena actuación en la primera ronda logró pasar a octavos de final se eliminaron ahí no estuvieron en el mundial del 2010 regresan a un mundial tan interesante ver lo que pueden hacer ese juego frente a Suiza podría estar decidiendo el que pasa a la segunda ronda Manuel Grupo G Alemania que son los teutones Portugal Ghana y el país del tío Sam Estados Unidos para mucho está el grupo de la muerte yo creo que Alemania con Portugal deben de ser los dos clasificados a esa segunda ronda si son los favoritos a Estados Unidos le tocó un grupo bien difícil en esta ocasión luego de un grupo relativamente accesible que tuvo en el 2010 Alemania obviamente siempre es candidato fuerte al título no es la excepción este año Portugal claro está con Cristiano Ronaldo un equipo que sin una excepción que no pasa a la segunda ronda gana viene de dos buenos mundiales en los que en ambos ha conseguido pasar de la fase de grupo en el 2010 incluso lleva a los cuartos de final donde perdieron frente a la selección uruguaya aquel juego en el que Luis Suárez el destelar delantero uruguayo utilizó las manos en esta ocasión para no para anotar un gol sino para detener uno gana tuvo el penal en el minuto 120 falló Uruguay pasó a semifinales se quedó con las ganas precisamente valga la redundancia quizás así que a estos dos equipos tratando de tumbar un grande entre Alemania y Portugal para clasificarse a octavos de final para finalizar con el mundial vamos a hablar de ese grupo de que para mí es el grupo de la muerte Uruguay llegó cuarto en el pasado mundial Costa Rica no tuvo la dicha de clasificar perdieron el juego de repechaje frente a los uruguayos Inglaterra siempre un fuerte contendente e Italia los italianos pues campeones del mundo en el 2006 para mí el equipo que debe de liderar este grupo deben de ser los ingleses junto a los uruguayos no a los italianos clasificando en ese grupo B pues Javier difiero de ti en esta veo al equipo de Uruguay semifinalista en 2010 clasificando a la segunda ronda veo al onceano italiano una gran actuación en la Eurocopa 2012 Mario Balotelli uno de los mejores delanteros del mundo los veo pasando a la segunda ronda mala suerte para Costa Rica en su regreso mundial tuvieron en el 2006 luego de varios años varios mundiales consecutivos en que asistieron faltaron en el 2010 y no les tocó nada fácil el grupo para Brasil 2014 se la peor a negra con suerte se llevarán algún punto y el punto del orgullo Javier Manuel vamos a migrar vamos a migrar del fútbol de las naciones al fútbol de profesión Europa la UEFA el Chelsea está compitiendo frente al Atlético de Madrid y el Real Madrid venció al Bayern Múnich 1 a 0 en el Santiago Bernabéu el Múnich tuvo la posición del balón creo que un 75% dominaron ampliamente sin embargo sin embargo no pudieron no pudieron capitalizar en los momentos oportunos para mí para mí el Madrid jugó un juego perfecto Manuel así Javier esta semana Madrid fue el epicentro del fútbol mundial las dos semifinales de la Champions League fueron allí en Madrid en el estadio Vicente Calderón la del Atlético Chelsea en el Bernabéu la del Madrid Bayern Múnich como bien dijiste el Real Madrid derrotó 1 a 0 al Bayern ahora esta semana buscarán concretar el pase a la final no será fácil el equipo de Pep Guardiola seguramente vendrá con todo a buscar quitar ese margen que logró el Madrid 1 a 0 quizás algunos dirían que podría haber sido mayor fallaron un par de oportunidades Cristiano Ronaldo Ángel Di María fallaron oportunidades el Bayern Múnich tuvo la posición en ese partido no lograron estrenar el marcador perdieron 1 a 0 un margen que sin duda alguna tienen la capacidad para remontarlo en la otra serie el 0-0 le da amplias posibilidades a ambos equipos en la vuelta que será en Stamford Bridge el Chelsea un equipo defensivo claro está la personalidad de Mourinho la tienen en la piel el Atlético de Madrid un equipo más ofensivo con jugadores como Diego Costa ciertamente interesantísimo lo que podríamos estar viendo en una final quizás una final completamente madrileña quizás una final entre el Real Madrid frente a su antiguo técnico José Mourinho el regreso de Bayern Múnich en una final buscando repetir la Champions League sería el primer equipo Javier que repite desde que la Champions League se conoce como la Champions League no como la anterior Copa de Europa así que interesantísimo el fútbol europeo sin duda alguna de gran manera para llegar a un Mundial de Brasil 2014 que sin duda alguna dará emociones por demás Manuel y esta Supercopa la Supercopa que se está jugando hoy hoy aquí en el estadio Roberto Clemente Walker es el preámbulo el preámbulo que será la Puerto Rico Soccer League Manuel este estadio me trae me trae gratos recuerdos me hace recordar la serie del Caribe de béisbol del 2003 Puerto Rico enfrentando a la República Dominicana en el tercer juego el lanzador de la República Dominicana en ese entonces eran los tiros del 16 no las Águilas Ibaeñas eran las Águilas Ibaeñas las que clasificaron el lanzadolo Daris Pérez estelar de Los Dolores de Los Ángeles dijo el único pelotero que yo respeto es José Valentín 250 hombres en la Grande Liga bateaba las dos manos y Puerto Rico venció 10 carreras por cero a la representación de Santo Domingo este estadio el estadio municipal Roberto Clemente Walker tiene mucha tradición lleva el nombre de Para Mí junto a Junior Cordero excelente jockey y junto a a Felicito Trinidad los máximos exponentes del deporte en Puerto Rico y cuando tomamos en cuenta lo que hizo Roberto Clemente fuera del terreno de juego podríamos decir la figura más importante de más impacto a nivel continental a nivel mundial quizás que ha tenido este país claro está murió sacrificando su vida por los nicaragüenses que habían sufrido un terremoto allá en la década del 70 específicamente el 31 de diciembre de 1972 y mencionaba los gratos recuerdos de esa serie del Caribe yo recuerdo momentos malos Puerto Rico la selección representada por los índices de Mayagos campeones de ese año del béisbol invernal local tenían récord de 5 y 0 llegaron al sexto juego con la oportunidad de derrotar nuevamente al combinado dominicano en esa final y llevarse el título perdieron ese juego al otro día perdieron el choque decisivo y dominicano se llevó otro título de Puerto Rico no ha tenido la dicha de ganar esa serie del Caribe luego desde el año 2000 cuando ganaron allá precisamente en la República Dominicana bueno líder el deporte del bate y el guante pasamos a la inauguración de la Supercopa están pasando los primeros en pasar por la cancha ¿quiénes son Manuel? ya vi esos que vemos ahí caminando son los la Academia Quintana Quintana claro está un lugar importantísimo en la historia del fútbol puertorriqueño hacen su entrada con claro está con los chicos a su lado muy importante haciendo algún un gran momento para estos pequeños que son el futuro del fútbol en la isla así mismo es Manuel vemos que detrás de ellos están los muchachos de los gigantes de Carolina los Puerto Rico Giants que son los locales así es los locales sin duda alguna buscando una gran demostración en esta Supercopa defendiendo a su pueblo en su pueblo precisamente los Giants son los que están inaugurando este torneo se estarán enfrentando al Fluminense de Levitown esperemos que en un corto periodo de tiempo ya estaremos con ese gran choque inaugural de la Supercopa Giants y les recordamos que ese juego es transmitido por futbolborigua.net y estará en el análisis la gran Maritere Torres junto a Gianfranco Álvarez que estará en el relato en el relato de este partido inaugural así es y además de verlo en vivo por futbolborigua.net no olvides que puedes seguir también las incidencias por nuestra cuenta de Twitter y nuestra página de Facebook con todo lo relacionado a la Supercopa Gigante la transmisión Javier es exclusiva de futbolborigua.net lo mejor es la casa del fútbol la casa del fútbol en Puerto Rico que fue creada en el 2008 por ese gran ilustre puertorriqueño Edwin Jucino todo comienza así todo comienza desde cero ¿quién pensaba que íbamos a llegar hasta donde estamos Manuel? en duda alguna Javier increíble lo que este el gran Edwin Jucino y el gran grupo de trabajo que tiene ha logrado en 6 años esto que comenzó con una idea se ha convertido como tú dices en la casa del fútbol boricua impresionante el trabajo de Edwin Jucino y ese staff de trabajo que tiene que está aquí con nosotros hoy en la cabina de transmisión haciendo un gran trabajo llevándoles a ustedes la transmisión mi pana Roberto Bustillo controlando la cámara mostrando la versatilidad que tiene en esto de las transmisiones del fútbol y como se dice en el algod del béisbol está de pinch hitter porque el que venía como bregando por las cámaras era Rafael el felino cuesta que el felino es está ausente está ausente usted lo puede seguir en impacto deportivo todos los sábados de 2 a 3 de la tarde hablamos de todo tipo de deporte y en fútbol ¿quién mejor para hablar que el felino? así es lamentablemente está brillando por su ausencia esta noche aquí en el Roberto Clemente Walker pero lo tendremos a lo largo de esta supercopa gigante controlando esa camarita que necesitamos para que ustedes puedan disfrutar en grande de este gran torneo Javier ya vemos a todos los equipos acomodados dentro del terreno del Roberto Clemente Walker esa esa alfombra artificial que tenemos aquí ese turf como le dicen en inglés es algo difícil para las rodillas de los jugadores en ocasiones el impacto que tienen las piernas de los deportistas es más fuerte que quizás la grama natural tú has tenido la experiencia de jugar béisbol en grama artificial ¿qué nos puedes decirte? bueno Manuel al igual que tú también tú juegas de la Universidad de Puerto Rico Redinte de Río Piedra equipo de béisbol Los Gallitos junto a mi persona y sí hemos tenido la oportunidad de participar aquí en el Roberto Clemente Walker también hemos participado en Irán Bison son estadios con alfombra en béisbol la bola pica la bola pica pica bien Manuel pero los bounds pueden ser irregulares pueden ser excesivamente altos imagínate en el fútbol la bola pues debes rebotar un poco más de lo normal así es sin duda alguna el balón se mueve más rápido por el suelo o sea que esos equipos que tengan buen movimiento por el suelo del balón y los jugadores que tengan velocidad para ir a buscar esos balones esos filtrados en contraataque también pueden sacarle partido a esta superficie de juego como íbamos diciendo ya los actos inaugurales están están en camino ya comenzaron están hablando vemos a los muchachos allí con la bandera del Fair Play de FIFA siempre importante el Fair Play FIFA hace un gran énfasis en esto en todos los estadios del mundo importante el juego limpio tanto para los jugadores los árbitros las fanaticadas y Javier ya falta poco para el comienzo de esta supercopa bueno Eli ahora que tú hablas del juego limpio hemos visto que en el deporte como el baloncesto en el hockey en el fútbol americano existe la repetición instantánea ahora en el béisbol la tienen en el fútbol ha sido una controversia ha sido una controversia quieren traer la repetición instantánea para los fuera de lugar lo hay creo que son para los los goles si la bola entra a portería o no para los fuera de lugar tú crees que se debe de tener la repetición instantánea no solo para el fuera de lugar sino también para la mano con las violaciones cuando un jugador toca el balón con la mano con alguna parte de su brazo yo creo que sí se debe se debe de traer la repetición instantánea pues mira Javier yo difiero de ti en ese aspecto todos los deportes tienen naturaleza diferente el baloncesto por ejemplo es un deporte que continuamente tiene unas pausas tiempos pedidos donde los árbitros pueden ir al monitor ver el replay tomar la decisión correcta el fútbol es un deporte que se juega continuamente no existen esas pausas o sea que interrumpiría el flujo de juego sería un cambio sin duda alguna como lo hemos visto en el béisbol que este año en las grandes ligas se está utilizando el replay interrumpe en algo el juego pero sería un cambio quizás sería para bien a mí personalmente no me gustaría que lo estuvieran utilizando en situaciones como fuera de juego me parecería que habría demasiado uso del replay en los goles como son tan importantes marcan la diferencia juego tras juego me parece que que si se limita a eso se le estaría dando un buen uso a la repetición instantánea vale pero si se va a utilizar para la pureza del juego yo creo que no estaría nada malo si hablamos del fair play que se utiliza pues yo creo que la repetición instantánea sería una buena alternativa si hablamos de la pureza del juego me hace recordar la Francia a la mano de Henry entonces Irlanda del Norte estaría clasificado al Mundial en el Mundial Inglaterra frente a Alemania el primer gol de los teutones fue un fuera de lugar hubiese cambiado el juego por completo también pasa en el béisbol cuando un agua es decretado quieto pudo haber sido anoto una carrera que yo creo la repetición instantánea si se utiliza lo que hay que recordar a fin de cuenta es que incluso por más repetición instantánea que tú establezcas en un deporte los errores seguirán ocurriendo es absolutamente inevitable lo importante siempre es que que los equipos continúen jugando que se respete la decisión de los árbitros que no ocurran algunas situaciones indeseadas pues los errores son parte del juego tal vez la repetición instantánea conseguiría limitarlos no hay duda de eso sencillamente entiendo que el fútbol no es un deporte apto para que se establezca esa repetición instantánea a gran escala incluyendo jugadas tales como la mano y sobre todo el fuera de juego que ocurre tan a menudo en el fútbol Manuel vamos a hablar de la selección de Puerto Rico que podemos decir Las Rojas vino a jugar ahí en Puerto Rico se hablaba que iban a traer Cristiano Ronaldo y a Portugal se decía que iba a venir Paraguay creo que en la selección hay material hay material creo que esto de nativizar los jugadores no es positivo para un desarrollo a largo plazo del talento local y más cuando no había una liga profesional que sirviera de taller de taller para los muchachos jóvenes yo creo que una buena liga una liga sólida nos va a ayudar para tener una buena selección nacional también sucede con el baloncesto el BCN tiene mucho talento de ahí salen jugadores que van a estar en la selección también en el voleibol que ahora solamente son nativos los que participan en la liga de voleibol profesional de Puerto Rico y sirve de taller sirve de taller para el talento nativo si precisamente ese taller es lo que busca crear esta Puerto Rico Soccer League que inicia su segunda etapa esta noche y como bien dicen la selección nacional luego de aquel juego frente a la roja en 2011 ha estado inactiva ha estado inactiva ha jugado claro las distintas copas en categorías menores en categorías juveniles Puerto Rico llevó la final de la CONCACAF en la clasificatoria del mundial sub-20 no lograron ganar ningún juego lograron tuvieron sus buenos momentos sus malos momentos como es de esperarse lo importante claro es que estas selecciones sigan teniendo rosa internacional sigan enfrentándose a las mejores selecciones del Caribe de esa manera es que llega el desarrollo y Puerto Rico logra subir su ranking a nivel FIFA pero si es preocupante lo de la actividad de la selección adulta es importantísimo esas fechas FIFA que existen para que las selecciones tengan sus amistosos que Puerto Rico las pueda aprovechar también como cualquier otro país del mundo porque eso precisamente es lo que necesita jugar y jugar y jugar si Manuel y no es tan solo eso sino como tú bien indicaste la selección nacional tiene que mantenerse activa para poder subir en el ranking también hay que señalar Manuel que tiene que salir también de la fanaticada tiene que haber un compromiso de la fanaticada como lo hay con los 12 magníficos los 12 magníficos nos dieron gloria el 2004 encima la selección de los Estados Unidos del Dream Team primera derrota Manuel primera derrota de un Dream Team en unas olimpiadas también hay que seguir el fútbol el fútbol en Puerto Rico la selección nacional como tú indicaste empatamos 2 a 2 frente a Honduras Honduras clasificó al mundial del 2010 y creo que acumularon un punto un empate pero que fue frente a Suiza que ahí está ahí el perro la fanaticada tiene que darse cita tiene que darse cita aquí al estadio Roberto Clemente para apoyar para apoyar el talento nativo como es que esto tiene que ser un esfuerzo colectivo y en esto referimos jugadores en las categorías juveniles los padres de los jugadores que den ese apoyo que estén ahí con sus hijos semana tras semana práctica juego directivos federativos dirigentes y ahora está la fanaticada que es la fanaticada la que crea ese entusiasmo de todo por jugar por ver fútbol y por crear una cultura futbolística en la isla que se está creando sin duda alguna y tiene que continuar ese desarrollo contigo el primer paso de ser tener una copa caribe bastante sólida tras de clasificar a la copa de oro puerto rico nunca ha tenido oportunidad de clasificar una copa de oro equipos como haití que también ha clasificado un mundial guadalupe ha tenido oportunidad cuba que también ha clasificado a un mundial yo creo que puerto rico una buena copa del caribe que tenga la oportunidad de clasificar a la copa de oro sería exquisito así es y esa clasificar una copa de oro me parece a mí es una meta realista en el futuro cercano como tú bien mencionas hay selecciones de países caribeños así países pequeños como nosotros que han logrado estar ahí hay tobago incluso también llegó a estar en un mundial llegó a sacar puntos allá en el mundial 2006 jamaica o sea que son países con poblaciones similares a nosotros o sea que no hay excusa para que nosotros no estemos en ese tipo de competencia y la copa de oro es una que nosotros como bien dice constantemente estamos participando en la copa del caribe aún no hemos tenido la oportunidad de estar en una copa de oro pero es una meta realista sería bien importante poder enfrentarnos en competencias oficiales equipos como medio equipos como los estados unidos que son los que dominan la región de CONCACAF y eventualmente seguir por ese camino y quizás en un futuro ya un poco más lejano pero en un futuro realista una copa del mundo Manuel es importante el compromiso de los jugadores hemos visto que en las pasadas selecciones son muchos jugadores que son nativizados hubo creo que un año que el equipo de los Islanders era prácticamente el mismo equipo que tenía la selección nacional tenemos Manuel tenemos que tener el talento nativo es muy importante para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico y yo creo que una selección que sean jugadores nativos que en un momento crucial sientan por la patria creo que eso es importante también suceder con el equipo de baloncesto de la selección muchos jugadores nativizados jugadores nietos de puertorriqueños gracias a él deben darse paz al talento nativo un momento crucial un puertorriqueño que sienta por la patria para mí puede ser el mejor talento que cualquier jugador extranjero bueno Javier y todo eso claro está empieza desde abajo desde los jugadores jóvenes porque la realidad es que si tú llegas a un nivel adulto y no tienes una selección capaz de competir no te quedan muchas opciones tienen que empezar desde abajo tiene que darse ese desarrollo a nivel infantil a nivel juvenil y de esa manera continuar y llegar hasta el nivel adulto y en eso es que se tiene que trabajar esa es la base la base que todo país que quiera tener un alto nivel futbolístico tiene que crear y estamos viendo en sus cámaras no tenemos la oportunidad de verlo pero por ahí estaba Edwin Jusín el gran Edwin el presidente de fútbol boricua bueno es un emprendedor un emprendedor un intelectual del fútbol conoce el fútbol de la A a la Z esto de las comunicaciones un intelectual científico como diría Giancarlo Solti este largo jugador del hombre de Guaynabo como le dice a Javier Gaspar que es un intelectual pues nosotros aquí en fútbol boricua le decimos a Edwin Jusino el intelectual si ese es nuestro campeón esa es nuestra guía nuestra luz Edwin Jusino el fundador de esta gran organización sin duda alguna hay que tener una mente para crear algo con tanto éxito como fútbol boricua Javier está en a todo a todo vapor por esas ceremonias inaugurales están una música ahí que estamos escuchando desde nuestra cabina de transmisión no tenemos la oportunidad de vernos fanáticos no tenemos la oportunidad de escucharlo pero nosotros estamos escuchando esas melodías esa melodía que motivan Manuel motivan motivan al deporte en Puerto Rico y que mejor que en el municipio de Carolina Manuel municipio no como Guaynabo que es 5 estrellas este es más de 5 estrellas sin duda alguna el municipio en el que está el aeropuerto la puerta a este país el aeropuerto Luis Muñoz Marín a unos minutos de aquí del Roberto Clemente Walker y ahí vamos los directivos los directivos de la Puerto Rico Soccer League así es haciendo tomando parte de esta ceremonia inaugural vemos Javier si miramos hacia hacia los muchachos allá que están esperando que su entrada a juego hay mucho entusiasmo mucha 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 como bien decíamos muchas ganas de entrar al campo Javier mucho entusiasmo mucha ansiedad quizás importantísimo siempre tener ese tipo de entusiasmo por entrar a la cancha quizás un poco de desesperación ante estas ceremonias inaugurales que a veces uno como jugador siente que son eternas ya uno con esas ganas para entrar al campo a entrar a esa fase competitiva y hay fanaticadas que es lo importante pero si usted está cerca está en el área metropolitana o si no está por Canóvana si salió del hipódromo si está por Fajardo por Río Grande usted está cerca está a tiempo está a tiempo para llegar aquí al estadio Roberto Clemente Bockel de Carolina recuerden que tenemos doble tanda doble tanda primera hora Puerto Rico Giants frente al Fluminense Levitown y a segunda hora la fémina Quintana Fútbol Club frente a Bayamón Fútbol Club así es como dice doble tanda y que se den cita aquí Javier porque se va a ver que ran fútbol como hemos mencionado a lo largo de esta antesala el regreso de la Puerto Rico Soccer League importantísimo apoyarla los jugadores están haciendo su parte los dirigentes están haciendo su parte la federación la organización los organizadores de esta Puerto Rico Soccer League y de esta Supercopa están haciendo su parte sobre la fanaticada también poner su granito de arena en este proyecto que es crecer el fútbol puertorriqueño efectivamente Manuel ¿qué tú esperas? ¿qué tú esperas de estos dos choques? ¿quién tú crees que sale airoso en el choque inaugural entre los Puerto Rico Giants Carolina Fútbol Club y el Fluminense Levitown Manuel tu vaticínio mira Javier me voy con los de casa Puerto Rico Giants jugando ante su fanaticada en el municipio de Carolina del Roberto Clemente Walker se llevan el triunfo en este primer juego de la Supercopa donde sale la Puerto Rico Soccer League y poniendo preparando la escena luego para el juego a las 9 o más cerca de las 10 de la noche pienso yo entre femenino entre Quintana y Bayamón FC Manuel yo me voy con el Fluminense de Levitown estos hermanos de los antesalistas de Cataño en el Béisbol AA yo creo que el Fluminense Levitown debe salir por la puerta ancha en cuanto a la rama femenina hoy Quintana Fútbol Club frente a Bayamón Fútbol Club ¿quién tú crees que debe salir airoso? me voy con Quintana en esa gran tradición futbolística en este barrio creo que se impondrán frente al Bayamón FC ciertamente debe ser un gran choque en la noche que debe estar iniciando eso de las 10 de la noche ya no debe quedar tanto de esa ceremonia inaugural todavía están ahí los equipos congregados en lo que culminan la ceremonia bueno yo creo que ese juego femenino va a ser un juego cerrado un juego bien luchado es un clásico entre Bayamón y Quintana pero yo creo que Bayamón debe llevarse la victoria la chica debe llevarse la victoria frente a Quintana mira bien pues estamos en desacuerdo en ambos choques eso bueno uno de los dos se va a sentir bien y luego de esta noche otro quizás está llegando o quizás quizás ambos dividimos honores y continuaremos esa esa lucha interna entre nosotros sobre quien lograba ambicionar mejor los resultados de la Puerto Rico que recordamos estará celebrando hasta el domingo 8 de junio todos los choques de viernes a domingo aquí en Roberto Clemente Boca bueno y están saliendo están saliendo los muchachos de la cancha para dar comienzo a este choque y me textearon Manuel me textearon y me dijeron miren ustedes son polifacéticos hablen de la NBA hablen de la NBA Oklahoma está atrás en la serie 2 a 1 frente a Memphis ayer Kevin Durant no pudo darle la victoria a Memphis a Oklahoma así es un juego que se fue a tiempo extra Javier Russell Westbrook empató ese juego con una jugada de 4 puntos a final del cuarto periodo aún así Memphis logró reponerse logró llevarse ese triunfo en un tiempo extra hoy ya iniciaron los choques que está jugando el equipo de Toronto frente al equipo de Brooklyn ese es el juego de esa serie el equipo de Brooklyn está arriba por un punto de 2 apenas en el segundo periodo queda mucho baloncesto y más tarde estará enfrentando los Chicago Bulls los Toros el equipo de Michael Jordan frente a los Wizards de Washington Chicago en gran necesidad de un triunfo están abajo en la serie 2 a 0 y ahora están como visitantes y luego a las 10 y 30 los Houston Rockets abajo 2 a 0 en su serie frente a Portland Portland buscando una ventaja contundente 3 a 0 en esa serie efectivamente y los equipos del NBA y los equipos de abajo los equipos del 4 al 8 son los que están dando la sorpresa Dallas tiene la serie empatada frente a San Antonio hay varios equipos que están jugando bien el único equipo favorito que se ha salvado hasta ahora ha sido el equipo de Miami a pesar de que ha tenido dos triunfos bastante cerrados más luchados de lo que se pensaba frente al intento de los Bobcats de Charlotte y esto fue todo acerca de la antesala regresamos en breve con Gianfranco Álvarez y Maritere Torres en el choque entre Puerto Rico YAYAMS y el fluminense Leviton YAYAMS YAYAMS